Buenos días, soy Alicia y soy la recomendadora y en el vídeo de hoy os voy a llevar de ruta de platos típicos madrileños pero tengo una sorpresa porque tengo una señorita Aquí vamos a compartir comida deliciosa Yo no sé, Alicia, ¿dónde me vas a llevar? Yo la verdad, amigos, he venido así a ciegas Me pongo en tus manos porque, o sea, eres la recomendadora y sabes dónde ir pero yo no tengo ni idea de lo que vamos a hacer Te voy a llevar a sitios geniales Espero que te gusten ¿Os venís con nosotras? Veremos Diseñé esta ruta pensando en platos imprescindibles que tomar en Madrid dentro de un recorrido asequible por si únicamente tienes un día para visitar Empezamos por una taberna que tiene muchísimo encanto Ahora te cuento su historia Está ubicada muy cerquita de la plaza de Tirso de Molina y del famoso rastro madrileño Pues esta taberna a la que hemos venido, Antonio Sánchez, es la taberna más antigua de Madrid Es del año 1787 y es uno de los establecimientos centenarios Porque en el año 2006 el Ayuntamiento de Madrid decidió dar una placa conmemorativa y un diploma a todos los establecimientos que tuvieran más de 100 años de la ciudad No solo restaurantes, también vas a encontrar mercerías, librerías, un montón de cosas Y los podrás identificar porque cada uno de ellos en su puerta tiene este tipo de placa que fue diseñada por Antonio Mingote Pues estos son los famosos huevos rotos Y se llaman rotos porque hay que romperlos Exactamente, cariño mío ¡Qué lista! Mira, mira, mira ¿Qué te parece si los probamos? Cogiendo un poquito de cada cosa Un poquito de huevo, un poquito de patata Y un poquitico de jamón ¿Y esto no come la gente para desayunar o...? No Aunque, ostras, esto es una anécdota muy curiosa En el New York Times, una crítica gastronómica Es que, ¿lo he leído justo? ¿Ah, sí? Escribí un artículo sobre los huevos rotos españoles y dijo que los comíamos para desayunar Y toda la crítica gastronómica española se ha dicho encima, claramente O sea, que te lo pregunte porque en México justo Hay muchos sitios de brunch que tienen cosas españolas y siempre incluyen los huevos rotos No Porque allá en México, en Latinoamérica, mucha gente suele desayunar con huevos Y entonces, huevos rotos Oye, como es chupar Mmm Wow, muy rico Me encantan los saladitos del jamón O sea, como complemento perfecto como con lo mmmm de las patatas Uff, uff, uff Amigos Y la yemita del huevo Adiós de dieta Hoy es un día para disfrutar Después de nuestros queridos huevos rotos Que creo que le han gustado a la señorita Uff, pero tengo espacio para más, no te preocupes Pues ahora vamos a ir a comer una tortilla española Uff, ajá Y unas croquetas Las típicas de toda la vida ¿A dónde? A un sitio muy guay aquí en el barrio de La Latina que estamos, si os fijáis Oh, mira qué bonito Oh Vamos para allá Mira cámara, ven aquí Tortillas y croquetas Y el sitio se llama Vector Roquilla O sea, esto no me lo puedo creer Perdón que estamos grabando en el barrio de esta señora Cucú ¿Qué tal? Bien Pero qué estáis haciendo aquí Pues Cucú Que nos íbamos a comer unas tortillas ¿Te quieres venir? Estamos en tu barrio Ay, no sé Es que las he comido ayer yo Y ahora voy a perritos Ah, perritos Perritos Sí Mira, mira ¿Cuál nos recomendaría a usted? ¿Cuál? Aquí, la de brie con trufa Esa quería yo pedir Y la clásica, ¿no? Yo nunca pido la clásica Aquí siempre pido las de relleno Ayer también he probado la de morcilla Y está bastante rica ¿Y qué croqueta? Ayer me han gustado mucho las de carreras Mira, Elena No había probado No te hubieras pensado que iba a hacer esto No, por parte de mí No Por cierto, si queréis ver a esta señorita en otro vídeo Podéis verla No sé dónde va a salirse Aquí o aquí Cuando estuvimos en Lisboa Que nos lo pasamos súper bien Sí Bien Au revoir Allez, salut, bisous Bisous, bisous, allez, bisous Oh 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 Suele gustar más que esté cuajada Pero bueno He de decir que el brie Me llama mucho la atención Así que voy a aventurarme solo por eso No ¿Qué? ¿Qué? Está muy rica Esta rica, eh Como que se me olvida Que no está cuajada Se me olvida De lo rica De lo rica que está De los sabores Tiene sabor a trufa Pero no tanto Porque a veces la gente abusa de eso Y esto está bien Está bien Porque se siente el brie Se siente la trufa Y se siente esto Muy bien Vamos a probar las croquetas A ver, sorpresa A ver qué es Hemos pedido jamón Y carrilleras Esta creo que es jamón Sí Tiene pinta Tiene los taquitos de jamón Los pedacitos de Se ve súper jugosita Chin, chin Está buenísima Muy rica Está riquísima Sabe como muy tostadito Me gusta el toque tostado Que tiene Pintón, eh Chin, chin De nuevo Como que al principio me sabe un poco A boletus Pero, ¿no? Es dos de boletus ¿Tiene el de boletus? Sabe a boletus No sé la carrillera con boletus Sabe a la grasita de las carrilleras Al fondo Pero lo primero que te viene Es con un sabor como a hongo Pone pues carrilleras con pedros y melet No sabe ¿Va usted a probar? Pues esta, mira Voy a decir Que me animo un poco más Porque no está tan líquida Que es así como me gustan a mí No sé, esto puede dar mucha polémica Porque los latinoamericanos preferimos las tortillas más cuajadas De los españoles Se siente mucho la caramelización de la cebolla Me encanta Así la hacemos por lo menos en mi casa La hace así mi marido Y es que es básico para que me encante la tortilla Porque sí Yo la cocinaría un poquito más Pero está el sabor buenísimo Mira Pues me encanta pasear por estas calles contigo Sí Alicia, debe decir En serio O sea, ya se va llenando el estómago Pero tengo ganas de más Me vas a llevar a otro lugar Sí, sí Te voy a llevar a otro lugar ¿Y estás cerca de acá? Está aquí muy cerquita Que estamos ahora mismo por la Cava Baja Una calle para venir a comer Que es maravillosa Es súper agradable los edificios Me gusta también Sí Que los sitios a los que hemos ido Están pues no tan lejos uno del otro Eso lo pensaste, ¿no? O sea, como para alguien Que tal vez no tenga mucho tiempo para ver la ciudad Y quiera, no sé, comer Exacto Todo lo que ofrece Madrid Pero dentro de un radio, pues, no sé Cercano y sin matarte a andar Si venís para Madrid podéis hacer esta misma ruta Que estamos haciendo nosotras ¿Y si hay gente que tiene más tiempo? ¿Tienes otras? Sí Si venís más días En mi página web tenéis una guía descargable gratuita Con tips y consejos Para que organicéis vuestro viaje Y muchas ideas Así que entrad a larecomendadora.com Y disfrutadla Yo voy a entrar ahorita mismo A ver, para ver dónde me puedo ir Escapar de que necesito El siguiente lugar que visitamos Es Casa Revuelta Famosísimo por su tajada de bacalao Para mi gusto es la más rica de todo Madrid Vamos a descubrir qué opina María sobre ella Mira, yo quiero primero también Que os voy a hacer Con las manos Vamos a quitarlos A lo loco Porque es súper jugoso A lo recomendadora Guau A mí me recuerda muchísimo Al rechozado Que hacía mi abuela En una cosa que se come en Extremadura Que se echa en la sopa Que se llama canotillo Me recuerda un montón el rechozado de los canotillos de mi abuela Y que no nos oiga nadie Pero para mí este bacalao es mil veces mejor que el de Casalabra Pues yo nunca he probado ese Pero he de decir que nunca había probado un bacalao tan jugoso En serio O sea que es que está Tiene sabor muy fuerte Muy rico Muy sabroso Pero es que se sabe que es que es solo el bacalao y muchísimos ingredientes Es que es maravilloso ¡Ole! Bueno, os quiero contar Porque a lo mejor os extraña Que en Madrid Sea típico el bacalao de comer La tajada de bacalao que estamos comiendo aquí en Casa Revuelta Cuando no tenemos mar Y el pescado tarda en llegar Pues es que resulta Que claro, el bacalao es un pescado Que llegaba en Salazón En su momento El único pescado que en realidad estaba llegando aquí Igual que los calamares Que es otro plato típico de Madrid Pero que no vamos a ver en este vídeo Como las primeras personas que abrieron los restaurantes Aquí eran normalmente Señoras que habían venido a trabajar de Andalucía Y en Andalucía el frito y el rebozado se hace riquísimo Pues el bacalao Fue uno de los platos estrella Y entonces No tenías tiempo Te comprabas una tajadita de bacalao Te la comías Y ha trabajado otra vez Como última parada Te voy a llevar a probar mis callos favoritos ¡Callos! ¡Callos! Sí señorita A mí los callos no sé Me da un poquito de miedillo Pero bueno Confío en ti Y come si no la salsita Que la salsita está muy buena Que está Aquí detrás Es este sitio Que está enfrente de Botín El restaurante Más antiguo Del mundo Según el libro ¿Quién es de los récords? Y tanto María como yo Tenemos un vídeo En nuestros respectivos canales de YouTube Dedicado a este restaurante Para mí son unos callos riquísimos ¿A ver qué le parece? A mí la verdad He de decir que No me da temor Ya los he probado Pero No suele ser el tipo de plástico Si bien es cierto Que Como dices Es que no puedes venir a Madrid Sin probar los callos Vamos a entrar Y si no la salsita La salsita Mojas pan Y te va a gustar María Ya A mí es que me gusta Mucho Y el puntito de picante Para mí Y limentón ¿Qué es? ¿Mimentón? ¿Es picante? Sí. ¿Aquí está? ¡Mmm! ¡Ah! ¡Misa! La roquina es muy buena, como que se te olvida lo que estás comiendo. ¿Cómo se la probaron? Es que en Honduras existe el montón, ¿no? ¡Ah, sí! Es verdad. En México, en menudo, cada país tiene como su ilusión. Y aquí siempre me invito porque es como muy... O sea, no se como en sopa, sino que tenga esa salsita y que sientas más la carne. Pero si la salsita sí le da bastante sabor. Para mí una salsita es... ¡Bajapá! 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 Como decía Don Amadeo de los caracoles, ¿sabes? ¡Ay, sí! Que por cierto, en este vídeo no vamos a ir a los caracoles, que es un sitio increíble que tenéis que ir, pero en este vídeo, que ha hecho aquí la señorita, podéis ver la experiencia completa porque mola un montón. No está muy cerquita de aquí, lo podéis meter en la ruta. Con él aprendí a mojar el pan y a saborear lo maravilloso de la vida que es la salsa. O sea, es que esta salsa está bonita. Pues de postre te he traído a tomar el licor típico de Madrid, un licor de madroño. ¡Uh, madroño! Esa fruta con la que me intoxiqué casi una vez. Sí. Sí. Lo bueno de este licor es que el vasito se come. ¡Oh, mira! Y se sirve con chocolate porque tiene chocolate. Bueno, no sé, vamos a probarlo. Vamos a probarlo. No, no, no. ¡Esa es fruta! ¡Ay, súper bonito! Me encanta. ¡Qué buen postre! Es perfecto para digerir el montón de comida que nos hemos metido. Sobre todo los gallos, un poco. O sea, los gallos en situación bestial. Pero he de decir a Alicia, que esta ruta ha sido muy completa. O sea, es cierto que dan ganas de visitar muchísimos sitios más, pero es cierto que si tienes solo poquito tiempo en Madrid, es que está todo como que bien pensado, está, pues no sé, o sea, no caminas tanto para aquellos a los que no les gusta caminar tanto. Y entre sitio y sitio vas bien conmigo, así que tienes energía. Y hay paisajes, bueno paisajes, es muy bonito, fachadas preciosas, las calles, está todo increíble. Y qué mejor que sudarlo con buena compañía. Así que muchísimas gracias por invitarme a esta ruta y se las recomiendo, o sea, muchísimas gracias a ti por venir. Así que nada, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, like, compartir, visitarnos en estos canales y todo perfecto. Nos vemos pronto. ¡Adiós! ¡Besito! ¿Y lo muerto? Sí. ¡Oh! ¡Qué bonito! Es muy, me encanta. Sí, sí, sí. Es muy rico. Es como un postre. Sí, esto es muy rico. Nos ha quedado muy bien. Y al final...